Claro, sí, una hora de retraso, el tal polvo que tú me dijiste que iba a venir a mi casa, quien va a manejar mi dinero, 50 millones de pesos. Papá, pero yo no lo conozco al tal polvo, y no ha llegado, es impuntual. Estoy desesperada. Bueno, ¿y qué tú quieres que yo haga? Bueno, no lo conozco, ni siquiera una foto tengo de él. Bueno, ¿y quién me va a manejar mi campaña política? Y es el lunes que tenemos que comenzar. Y para colmo, el encargado de imagen y de agenda tampoco ha llegado. O sea, yo estoy aquí sola prácticamente. Con un dinero en mano, no, esto no puede ser. O por el dinero mío anda volando, son 50 millones. Déjame venir aquí atrás. Para colmo ni agua hay en esta casa. Llega visita. Ay, Dios mío. Hello. ¿Colmado y Moreno? Sí, mándame un botellón de agua aquí. Ajá, en el Penjao. Torre 1. Está bien. Date rápido. Bye. Ay, Dios mío. Ay, me chequearon que hace falta, porque si yo no sé hacer un botón... ¡Candidata! ¡Candidata! Ajá, sí. No, es que no estoy molesta, es que no. No, el tal polo no ha llegado a mi casa. Me quedaron, quedaron de venir hace una hora. Son 50 millones de pesos que yo les voy a entregar en su mano. Y yo no lo conozco. Ajá. ¿Ten cuenta? Ay, Dios mío, es millones, mi amor, que estamos hablando. Es millones. O pero oye, como estos ricos hablan de cuarto. Nando. Dios te bendiga. Mira, sí, el delivery del colmado del Moreno. ¿Sabes que yo vine aquí a la casa de la candidata? A traer un agua que pidieron. Mira, el saco que tú siempre nos prestas para ir a las premières y ruedas de prensa. Tú lo tienes vacío. No, a ver si tú me lo prestas por media hora. Por media hora yo te saco algo, no te preocupes, que es un negocio que se está dando. Un agua que voy a llevar a un funcionario. No, pues ya tú sabes. Yo voy a pasar a buscarlo, en media hora yo te lo entrego. Candidata. Candidata. Que no es la verdad que yo voy a dejar, desaprovechar esta oportunidad, eso. Buenas. ¿Cómo es usted, caballero? Muy bien. Sí, yo soy el señor Polo y vengo que la candidata me está esperando. Yo tengo un asunto importante que tratar con ella hoy. La candidata no puede atenderlo ahora, lo que pasa es que ayer se hizo un pilling y no puede coger sol, no puede salir aquí a la sala a recibirlo. Disculpe. No puede, no es que voy a disculparlo, tengo que disculparlo a nadie. No, escúcheme usted a mí porque ya usted ha hablado todo lo que iba a hablar. La candidata tiene una nube, un ojo, que si llora invade el mundo de agua. No puede atenderlo ahora. Que no puede atenderlo, que se sacó un callo, que es una uña enterrada que ni andino bollando puede encontrarlo. Le aseguro que ella me está esperando. Si usted le dice que yo estoy aquí, es un asunto muy importante y ella me va a recibir aunque te coja. O sea, usted está diciendo que mi palabra no va. No, señor. Ok, ok. Así es que me gusta la gente que recodoca. Oye, tócame la candidata. Ay, Dios mío. Hola. Saludo. Usted me llamaba. Mucho gusto. Sí. Polo. Ay, ¿por qué usted hace eso? Se sensació un poco aquí. Ah, sí, sí. El señor Polo. Ay, señor Polo, un placer. Discúlpeme la tardanza, lo que pasa era que estaba parqueando mi vehículo y mi vehículo tiene su propio parqueo, entonces no había. Mire, señor Polo, la verdad es que yo estaba molesta porque usted quedó de reunirse conmigo hace dos horas atrás. Ay, sí, perdón. Y yo soy puntualísimo. Así soy yo, así soy yo. Yo soy. Yo no sé. Lo que pasa es que usted deja como está la capital de Entaponada. Todavía no ha aparecido un político que pueda hacer un barrio de dos plantas. Para que nada ve un margen. Eso lo vamos a hacer. Desde que yo llegue, lo vamos a hacer. Pero denme el dinero para ir apuntando. Ya yo mandé a su nosafiche y lo pagué de mi dinero para ir avanzando. Un momentito, porque estoy esperando también mi asesor de imagen, que quien también me lleva a la agenda. Pero la imagen está bonita. Denme el dinero y después hablamos de las otras cosas. Pero señor Polo, señor Polo, vamos a contar un ratito, porque como tomamos todito, entonces sí hablamos y... Sí, ay, Dios mío, qué... Entre. Ay, ¿quién será? Tengo dos horas esperándote. ¿Cómo se dice? ¿Puedes pasar? Pasan, que te estamos esperando. Gracias, porque la etiqueta y el protocolo, que no se pierda. Tú lo sabes muy bien, que yo soy profesor. Que no se pierda. Aquí está ya, por fin, llegó Polo, él es quien va a manejar mi dinero en una campaña política. No, 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 saludos. 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 Él es mi asesor de imagen, él siempre está conmigo, siempre va a estar con usted también. Pero que nada más esté con usted, yo ando solo, a mí me gusta andar solo. No, yo puedo estar con los dos. No, no, no. Soy desbravado. Usted se va por su lado y yo me voy por el otro. Este, mi amor, entonces, ¿él es qué? Él es Polo, quien va a manejar mi dinero en la campaña política, que de hecho comenzamos el lunes ya, porque por eso es que estoy histérica, porque el lunes tenemos que comenzar y hacer reto. Ah, no, yo tengo mi batería, mi amor, que te voy a poner, es más, miras, te voy a, tú vas a ir por toda la campaña, perra, te voy a poner perra. Ay, Dios mío, ok, entonces, Polo, dígame qué vamos a hacer con ese dinero, con esos 50 millones de pesos que le voy a entregar a usted, para que usted me lo vaya desglosando y así saber, escuche, para que vaya anotando también. Lo primero es que tengo que comprarle un iPad a un hijo mío, que se la recetaron en la escuela, porque si comprarle un iPad, porque ahora las clases son digitales, entonces, después que yo resuelva ese problema familiar con esos 50 millones, entonces, nos metemos así afiches, radio, televisión, todo ese tipo de cosas, pero primero yo tengo que estar feliz para dar felicidad. Ok, pero una pregunta, ¿en qué me suman a mí esos gastos? ¿Cuántos votos me suman a mí? No, usted nada, pero a mi hijo le resuelva un problema tremendo. Ajá, pero ¿qué tiene que ver? Además, el niño, después de que vaya creciendo, yo le digo que ese aporte lo hizo usted y cuando vaya a ver a esta vota por usted. ¿Y cuántos años tiene su hijo? Tiene dos años. ¿Dos años? ¿Para qué se nota los 18? Ah, pero ¿y qué hasta que de 16 años pasan volando? Sí, miren. Y si no, y si tú es que él no te consigue votos, yo te consigo votos, para que te pongamos aquí, aquí, las rayas, porque quiero que, mira, quiero que me salga así, que llegue el perro. Ok, entonces también, aparte de eso, que eso lo vamos a discutir más adelante, los programas de televisión, los programas de televisión donde usted me va a llevar, acuérdense, yo no sé, sígueme diciendo. Ven acá. Oye, lo que te voy a decir, mira Gator, eh, yo sé que ustedes son muchos, pero el que yo mate uno es un momento, yo te voy a agradecer que tú mantenga tu distancia conmigo, yo no tengo problema con ustedes, pero no se metan conmigo, me van a encontrar. Tú sabes que el Canal 5 son todos mis amigos, hay un piso, hay un piso nada más para nosotros. Sí, pero eso no es problema mío. No, pero yo no quiero que tú te metas conmigo para que evitemos un problema. Ok, acá. Tu cara me es familiar, ¿dónde que yo te he visto? No veo con el chiste que es familiar, que grande. No, es que te he visto. Gator, oye lo que te voy a decir. Oye, haz tu negocio que yo hago el mío. Haz tu vaina, aquí se está hablando de un dinero que yo nunca le había visto ni un inscrito. Hazte quieto. Acá aquí se está hablando de unos millones feo. Hazte quieto, ya tu trabajo, gánate tu dinero y vete a volar para donde tú quieras. Pero a mí, déjame hacer mi trabajo. Evita un problema. Sí, perfecto. Ajá. ¿Se conocen ustedes? No, no, no. Ok, necesito que hablen de los programas de televisión que me van a llevar. Mirad. Acuérdate, que no quiero que me metan al medio. Pregunta fuerte. Necesito programas que estén arriba, pero que me hagan preguntas. No, olvídate, ya yo tengo esto todo amarrado. Te voy, ya yo hablé con Edilenia. Ok. Edilenia está tú. Ajá. Entonces, eh, te vamos a llevar a Divertido. Ah, sí, no, tremendo. A Divertido. Es la meca de los programas. Entonces, cuando tú llegues ahí, Edilenia va a estar siempre. Cuando tú la veas con una babucha, es Edilenia. Ok. Que siempre tiene unos pantalones raros, una cosa. Sí, como todos los productores que son alocado. Entonces, ella va a estar haciendo cualquier cosa así. Y tú, y tú, y tú, no te lleves, dice que ella es fría, que ella es así. Ella es chévere. Ella es chulísima. Ok. Entonces, ella va a decir. Hola. Cuando tú oiga una gente que te diga. Hola. Ok. Es Edilenia. Y ahí está en su máxima impresión. El cariño está allá. Allá, allá arriba. Sí, pero ella. Hola. Ya. Estás tú. Entonces, te vamos a llevar ahí a Divertido con Jochi. Te van a hacer una, cuando te reciban, van a, van a, ay, buena, muy buena, buenísima. Entonces, te van a hacer una pregunta y te van a poner a cantar. Eh, digo, es si tú quieres, digo, es si tú quieres, levanta la cabeza si tú quieres, y mueve la cabeza si tú quieres. ¿Eso es? Digo, es si tú quieres. ¡Lleva el pavo! Es que me va a decir, ese que me va a decir. Ah, ok. Y si acaso te hacen una pregunta y ven que te están metiendo palo hondo, no te preocupes que tú no vas a contestar. Y ahora, Jochi va a durar media hora. Ja, 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 ja. Y si ves que tú encima de su rucha vas a contestar, dice. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Bingúis de este programa! ¿Y cuál otro más que esté bien pegado así? No sé. ¡Sí, buenas! ¡Pero Dios mío! ¡Ay, qué falta de glamour, tocando una puerta! ¡Ay, ay, saludo! Yo soy Moreno, el dueño del colmado. ¿Moreno tenía que ser? Sí. Es que usted daño a la vaina, señor. Entonces, yo quiero saber que ustedes piden un agua y que no les lleguen. Ese colmado jamás vuelvo a llamar. Son muy responsables. Él es el dueño del colmado. Sí, sí. Ese dinero lo pago yo. Yo para atrás de un mostrador no necesito maquillada. Bueno. De hecho, el agua nunca me llegó aquí a la casa. Nunca. Llamé hace, yo no sé cuánto, ocho mil horas, y el agua nunca llegó, así que usted se retira de mi casa y, por favor, yo no vuelvo a llamar a ese colmado. Pero no puede ser porque en mi negocio son gente responsable. Ah, y usted anda buscando un delivery. Oh, pero claro que sí. Sí. Ah, él anda buscando un delivery. Él anda buscando un delivery. Ah, que se le perdió. Búscalo en otro lado porque aquí no trajo el agua. ¿A mí? Él es mi asesor de campaña. Cuidado. Dime, sombrerito. ¿Tú tienes familia por aquí en este barrio? No. No, no, no. Yo soy el único pozo. Los otros son charquitos. Además, toda mi familia está en Jamein. No creo que hayan llegado. Dígame. ¿Tú te pareces como un delivery que yo tengo allá en el colmado? No, yo nunca he trabajado eso. De hecho, yo conozco el delivery que trabaja en el colmado suyo. Y me dijo que allá tienen el peso arreglado que le ponen un imán. Y que a la fecha de vencimiento de los productos se los borran. Y que cuando los bofios traen premios, lo sacan y le sacan el premio. Me ha dicho él, pero... Si usted quiere, sigamos buscándolo, que si usted los haya, yo... No, no, no. Mejor dejemoslo así y cada quien por su lado.